El valor de la pulcritud. Pulcro es un adjetivo que se utiliza para designar aquello que es muy limpio, tiene un aspecto muy cuidado y aseado, o a quien es esmerado en la ejecución de las cosas, la conducta y el habla. De este modo, pulcro puede hacer referencia a la limpieza, el aseo o el cuidado de alguien o de algo. También se emplea para referirse a la pulcritud o el esmero en la forma de hacer las cosas, por lo general con eficiencia y diligencia. Por ejemplo, Marisa es un asistente pulcra, gestiona mi agenda de forma excelente. En este sentido, alguien pulcro es también quien es delicado o escrupuloso en su forma de cuidarse y de hablar. Por ejemplo, Ricardo es un cadete pulcro, no nos dejará mal mi general. ¿Y tú, practicas la pulcritud?